Hablando de los equipos locales, tú estuviste enrayados varios años. ¿Se te acercó alguna vez Tigres? Sí. Pero, pero, hablando de los equipos locales, tú estuviste enrayados. Varios años. ¿Se te acercó alguna vez Tigres? Sí. Fíjate que en la época de Paz Descanse, Jorge Lanquenao, que también extraordinario directivo y tipazo. Era Memo de Hoyos, su vicepresidente, su mano derecha. Justo cuando vamos al draft, que me transfieren a León, Tigres hace un ofrecimiento por mí. Y yo le digo, Memo, no me quiero ir a León, prefiero quedarme en la ciudad. La verdad, ya estaba arraigado, ya estaba bien. Y la respuesta de Memo en aquel entonces, me acuerdo, no, es que si te transfiero a Tigres me va a matar la gente. Le digo, pero entonces tú estás, está valiendo mi tema como persona, mis posibilidades. Y bueno, siempre me quedó eso en la cabeza, me mata la gente, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si al final me estás transfiriendo, igual me vas a transferir, igual vas a ganar un dinero por mí, igual es un trabajo. Y no tuve la fortuna de llegar a Tigres, que sí me hubiera gustado, sí me hubiera gustado haber estado como jugador también en esa institución. Porque la verdad es que es una afición espectacular la que tiene Tigres, sin demeritar obviamente la afición de Rayados. Sí, claro, pero la afición de Tigres, como bien lo dices, es una afición que, por ejemplo, ves lo que pasó en la última final. Y queda Tigres perdiendo con un chorro de vicisitudes bien extrañas, güey, con lo que pasó ese día de la alineación indebida, todo ese tipo de cosas. Y la gente como que dijo, pero se partieron la madre, y ahí están, y eso estuvo increíble. Es una gente noble, gente que realmente apoya a su equipo en las buenas y en las malas. Claro, pero bueno, oye, te quedaste con las ganas, se te peló uno que dice, ching, le tuve que dar dado, pero porque me la hizo dos veces, la neta. Sí, pues no como hubiera querido esas pelotas divididas, y es muy conocido aquí en la afición de Monterrey, el buen turco, el turco Mohamed, ¿verdad? Pues yo jugaba de contención, jugaba de media punta o de diez, pues era todo el tiempo de estarnos viendo. Y sí se me peló varias veces porque no le gustaba que estuviera ríspida la marca, entonces de donde yo estaba se salía. Se salía. Se salía, decía, no, aquí no voy a poder andar muy bien, entonces nunca hubo una así. Y te digo sí porque era un fastidio jugar en contra del turco Mohamed, porque todo el tiempo se estaba burlando de ti, todo el tiempo estaba jodiendo al árbitro, perdón la palabra. Todo el tiempo era jalarte el short, bajarte los shorts, pellizcarte, manotearte, y incómodo porque, digo, características maravillosas del turco como futbolista en sus buenos momentos, ¿verdad? Pero sí, sí, muy incómodo. ¿Y si le alcanzaste a dar? No, por eso te digo, porque no le gustaba estar muy marcadito, ¿verdad? Donde no le... junto a mí no la iba a recibir seguro, ¿eh? Entonces tenía que irse a buscarla en otro lado. A ver, en otro lado. Oye, Rol... Oye, Rol... Oye, Rol...